Los comerciantes de pinos de Navidad de la comunidad de La Sidra, perteneciente al municipio de Atsacán, ya se encuentran instalados en el estacionamiento del Mercado Cerritos, donde ofrecen arbolitos de Navidad que van desde los 50 hasta los 300 pesos, por lo que invitan a la población para que los visiten y adquieran el árbol que sea de su agrado. Este, depende del tamaño que tengamos, este sea de 2 metros o de 3 metros, pues 300 pesos, y de ya de menos hay de 150 a 100 pesos los chicos, hasta de 50 pesos, pero este ahora sí que gracias a Dios y a las personas aquí estamos ahorita afuera, pero más antes que nos ponían allá adentro no vendíamos, la verdad no vendíamos, y aquí pues ahora sí estamos acá, pero pues aquí les vamos a dar un mejor precio para que vengan todas las personas a la que quiera comprar su arbolito, que aquí los esperamos. La administradora del Mercado Cerritos indicó que esta ubicación es para facilitarle a las personas que compren su pino de Navidad, ya que el estacionamiento es amplio y los vendedores tienen los servicios necesarios a la mano. Tiene cuatro puntos para llegar a ellos a la compra de sus pinos, ya sea por el lado del estacionamiento, por las calles que rodean el estacionamiento, en cualquier forma pueden llegar y en el mismo coche entrar y comprar su coche y cargarlo, su árbol y cargarlo. Entonces creemos que este lugar para ellos es un buen lugar, hay un buen acceso para la gente que salga desde temprano o tarde de sus trabajos, tenga a ellos, en cualquier hora los puedan atender y puedan comprar su árbol con todas las comodidades de estacionamiento. El año pasado iniciamos, que fuera aquí afuera, porque el primer año que a mí me tocó estar aquí fueron adentro y la verdad yo vi que pues pobres no vendieron, el mercado se cierra a las 8 de la noche y ya no había después de las 8 modo de comprar un árbol. Entonces como toda esta gente viene de fuera, viene de otros municipios, pues tratamos de darles que ellos puedan tener un mejor servicio al cliente, que puedan vender más su producto y pues si tomamos la idea de que fuera aquí, por precisamente los servicios que tiene el mercado y que en el estacionamiento, sobre todo en el área de estacionamiento, fuera más accesible el poder comprar tu árbolito y cargarlo inmediatamente a tu coche sin necesidad de estarlo acarreando como pasó hace dos años. Yo creo que aquí ellos, como ves gente que es propios, ellos mismos producen y crean sus propios árbolitos, yo creo que el precio es muy accesible a todos los bolsillos. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.